¿Dulce está aquí? ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Miraba ya! ¡Mi tía Dulce! ¡Un aplauso para ella, por favor! Pero Dulce más lo tiene. ¡Ocho! ¡Siete! Esa familia mía sube en diario, ¿listo? ¡Siete! ¿Cuánto te tiene? ¡Nueve! Si me lo enseña, yo lo creo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ella está poniendo la esquina de él, siquiera que más tiene. ¿Nadie tiene más de ocho hijos aquí? ¿Eh? Pues, Daisy se da la alma. Miren este aquí tan lindo. Que me preparó mi representante aquí en Nueva York, Rubén Hernández. Un aplauso para él, por favor. Tiene un poliché, un broche, un póster y de todo. ¡Esa es la más gran mamá! ¡Felicidades, Daisy! Y bueno, yo tengo una canción preciosísima que una vez la canté en un sitio público y mami no la había escuchado. Y le gustó tanto que se paró a felicitarme y abrazarme y no se me despegó más, dando gritos. No la tengo en pista porque se me perdió, pero si usted quiere yo le hago un pedacito. Se llama El fruto de tu vientre. Y es una canción que nos pega a todos nosotros porque cada uno tuvo su madre, tiene su madre, que duró nueve meses con uno en su vientre. Se llama El fruto de tu vientre y dice así. El permiso de ser madre, Dios te ha dado. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. El permiso de ser madre, Dios te ha dado. Soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Soy un ser que por meses, largos meses, tú abrigaste y me llevaste en tus centrales. Soy un ser que por meses, largos meses, tú abrigaste y me llevaste en tus centrales. Me cargaste y me dormiste muchas veces. ¿Cuántas noches de tormento yo te he dado? Me cargaste y me dormiste muchas veces. ¿Cuántas noches de tormento yo te he dado? Yo te canto en este día, madre mía, soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Me cargaste y me dormiste tantas veces. ¿Cuántas noches de tormento yo te he dado? Ay, me cargaste y me dormiste, re que te beses. ¿Cuántas noches de tormento yo te he dado? Yo te canto en este día, madre mía, soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Yo te canto en este día, madre mía, soy tu sangre, soy el fruto de tu vientre. Eso, no sé. Eso, no sé. Gracias.